Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos hasta este momento en la revista de la UNA. Hoy con una mesa de análisis especial. El día de hoy la organización Artículo 19, una organización dedicada a defender los derechos de libertad de expresión y protección a periodistas en nuestro país, ha rendido su informe anual. Y ese informe para el sector periodístico, para la ciudadanía en general, no parece muy alentador. Y para analizar esto, tenemos con nosotros a nuestro ya colaborador, pues ya bastante habitual en Zona Franca, y qué bueno que así es, el activista y académico de la Universidad Iberoamericana, Raimundo Sandoval. Muchas gracias por estar con nosotros. Y estar con nosotros, Denise Hernández, que ha dado seguimiento puntual también a esos temas. Muchas gracias, Denise. Buenas tardes. Pues estuvieron los dos presentes en esta retransmisión, una transmisión simultánea del informe que rindió Artículo 19. Se hizo esto en la Universidad Iberoamericana. Para Guanajuato tenía una importancia especial este informe, porque Guanajuato ahora figura dentro de esta lista, desgraciadamente, para mal de los comunicadores de Guanajuato, con el caso Carla Silva. Para analizar esto y el contexto nacional, me gustaría comenzar precisamente con esto, con Carla Silva, los avances que hay hasta este momento y la información que hasta ahora, pues a cuenta gotas, a través de los meses, ha estado difundiéndose. Por favor, Denise, tú que has dado seguimiento puntual al caso, introdúcenos y actualízanos en qué va este caso de Carla Silva. Pues como ya sabemos, está siendo juzgado, está siendo llevado en los juzgados locales y en los juzgados locales únicamente se ha analizado el caso por tres delitos, que son los de amenaza, lesiones y robo. No se está juzgando a las personas que están siendo inculpadas por delitos contra la libertad de expresión, porque en el estado de Guanajuato no existe tipificación alguna para estos delitos. Entonces, nos topamos con que la Fiscalía Especializada para Atender los Delitos en Contra de la Libertad de Expresión, en la FEADLE de la PGR, pues decidió no seguir el caso, no va a seguirlo penalmente. No encontró motivo para hacerlo, hasta donde tenemos entendido, porque un delito no puede ser juzgado en dos ocasiones, o más bien una persona no puede ser juzgada por el mismo delito en dos ocasiones. Hasta ahí es en donde va ahorita. Mañana tenemos una audiencia por parte de la etapa intermedia del juicio oral que se está llevando en contra de los presuntos responsables. Y bueno, ahorita Raimundo nos va a platicar un poquito más, porque artículo 19, esta organización que vela por la libertad de expresión en los derechos de los periodistas, toma el caso de Carla Silva como un caso ejemplar en el tema de violencia contra los periodistas. Y lo que hace referencia es que es un caso en el que hay una variable de violencia de género, por la forma en la que se dieron los hechos, la agresión en contra de la reportera del Heraldo. Entonces, Raimundo, si nos pudieras platicar un poquito en dónde están estas variables de género, estaría perfecto. Muchas gracias, Denise. Efectivamente, artículo 19 plantea un informe que denomina Estado de la Censura, el reporte de agresiones a periodistas en 2014, y describe cuál es el estado actual de la respuesta del gobierno frente a las agresiones a los periodistas. Es relevante el título, porque lo que plantea es, la libertad de expresión no solamente es un ejercicio de quien expresa su opinión, sino también de quien recibe información. Entonces, la censura, directa o indirecta, tiene un efecto social sobre los diferentes grupos que integramos la sociedad, pero particularmente sobre los medios de comunicación. Y lo que hacían mención, perdón, hace un ratito en la presentación, es justamente que en el momento en el que existe el miedo no se informa con libertad, y entonces ahí está la consecuencia que sufre directamente ya no el periodista, sino la ciudadanía, al momento que no recibe información libre, y con libre me refiero a información certera, porque está controlada por el poder político. Es decir, para poner un poquito más claro los términos, el ejercicio periodístico parte de una base acotada, es decir, no parte de una libertad completa y que luego es reducida, sino más bien ya reducida de origen. Es decir, el periodista ya está previamente acotado en sus funciones, en cómo se reportea, en cómo se escribe, cómo se transmite esa información. Que es exactamente la autocensura. Una reflexión que hace el artículo 19 en su informe y en general en su práctica social, es que la libertad de expresión se ejerce de manera, es un derecho universal, y no solamente los periodistas son quienes trabajan en un medio de comunicación, sino quienes ejercen la libertad de expresión de manera plena. Hace rato vayamos en pantalla una frase de Carla que dice no tengo por qué detenerme, creo en la verdad y seguiré buscándola. Lo que plantea Carla es relevante, porque entonces no es solamente exigir justicia integral, ni en su caso frente a una agresión particular, sino cómo el que se haga justicia en este caso genera un precedente positivo para que la libertad de expresión se ejerza de manera plena en Guanajuato. En sentido contrario, en caso de que no haya justicia, para Carla, el mensaje que se está dando es muy grave. No solamente se genera impunidad frente a los ataques a la libertad de expresión, sino que hay un precedente donde no hay una sanción, en este caso ejemplar, para los agresores e incluso para los funcionarios que estuvieron coludidos. Hay una cuestión importante aquí, porque precisamente la omisión de las leyes que hay en Guanajuato se prestaron a esta, podríamos decir, no acción por parte de la Fiscalía de la PGR y mucho más por la parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado, porque al no haber un delito específico, al no estar tipificado, la Procuraduría Estatal lo que hace es realizar acción penal por delitos menores, que son lesiones y robo, un robo que al final de cuentas no llegó a juzgarse como tal porque se regresaron los artículos que aparentemente se habían robado los agresores de Carla Silva. Entonces se juzga hasta ahí. Sin embargo, esta omisión lo que hace es ponerlo finalmente en esa tesitura, sin castigo de este delito. Que hay que señalar, perdón, que no está siendo juzgado el mismo delito dos veces. Son tres delitos distintos los que están siendo juzgados y se está exigiendo que se juzgue otro delito, que es un delito en contra de la libertad de expresión. Entonces ahí estamos viendo una falla dentro de la Fiscalía Especializada. Y la PGR en este caso no fue tampoco lo suficientemente activa como para atraer el caso. Decir, bueno, te falta todavía juzgarte por la justicia federal, no solamente la estatal, o bien asumir completamente el caso, que es lo que regularmente sucede en delitos del foro común. El artículo 73 de la Constitución plantea que la FEADLE es competente para atraer delitos que estén vinculados con ataques a la libertad de expresión. Quizá ahí el procedimiento que hay que dejar claro es que la PGR investiga los delitos del foro común que estén vinculados como ataques a la libertad de expresión. Que en ese sentido el informe del artículo 19 es muy claro para señalar que la FEADLE, además de que ha declarado incompetencia en algunos casos como representativos también de situaciones generales, no ha logrado realmente proponer justicia para las personas que han vivido alguna agresión efectivamente en el contexto de la libertad de expresión. Entonces es una fiscalía que no está rindiendo resultados y que como en el caso de Carla Silva, no está ofreciendo realmente una respuesta integral ni en el sentido de justicia para Carla ni protección para sus derechos o incluso para su propia integridad. Hay que señalar también que en el caso de Carla la Procuraduría General de la República fue demasiado lenta. O sea, tuvieron que pasar seis meses para que la fiscalía le dijera ¿sabes qué? No voy a hacer nada con tu caso. Y aparte se lava las manos y dice yo no me voy a estar encargando de tu seguridad, mecanismo de protección para personas, órale, tú hazte cargo y hay que decir que en realidad la que se está haciendo cargo de la defensa, o más bien de la protección de Carla Silva, son las fuerzas de seguridad pública del Estado de Guanajuato. Yo nada más quisiera, Raimundo, si pudieras platicarnos un poquito más respecto al tema de género en la agresión contra las periodistas. Aquí estamos viendo justamente una gráfica de cómo se distribuyen los agresores de mujeres periodistas y según nos damos cuenta, como en el caso de Carla Silva, la mayor parte son servidores públicos. Entonces, si nos pudieras platicar en dónde está... Hay un detalle que aparece como anécdota cuando se analiza el caso de Carla, que es este hecho de infantilizarla, ¿no? No solamente el presidente municipal, sino en general parte de la administración decía niña, ¿no? Niñita. Niñita, entonces la niñita. Es un asunto no solamente de restarle el carácter profesional, sino de infantilizar y de generar también una relación asimétrica de poder, donde por su condición de género, Carla está siendo no solamente colocada en una posición de vulnerabilidad, sino que incluso es muy difícil que acceda a la justicia frente a esta relación asimétrica de poder. Donde además, como efectivamente señala Denise, en el informe de artículo 19, gran parte de las agresiones directas son cometidas por funcionarios públicos. 48% a nivel nacional, uno de cada dos casos, ¿no? Lo que es importante señalar es que en el caso de Carla Silva, artículo 19 hace un abordaje de violencia diferenciada. Es decir, por la condición de mujer vive ciertas agresiones que no viven sus compañeros periodistas, ¿no? Algunos tienen que ver con los ataques. Bueno, en el caso de Carla no es tan evidente, pero es un patrón generalizado. En el caso de la agresión a defensoras, tiene que ver con el ataque al cuerpo, a su condición de mujer por alguna cuestión reproductiva, alguna expresión de la violencia. Y esto que describía yo inicialmente con las relaciones asimétricas de poder, donde se coloca una etiqueta, donde las mujeres periodistas tienen una condición de vulnerabilidad que no tienen sus compañeros hombres, ¿no? Que justamente Carla Silva estuvo hoy presente en la presentación, disculpen la redundancia, de este informe, ¿no? Entonces, estuvo también ahí Carmen Aristegui, estuvo también el director del periódico Noroeste, entre otras personas. Y bueno, lo que ella decía es, vivo en un mundo de hombres, ¿no? Donde normalmente trabajan los hombres. Tenemos una gráfica en donde justamente menciona lo que decía Raimundo, dice agresiones contra mujeres periodistas durante 2014, y se menciona que en total fueron 63, y de esas 63, 30 fueron físicas o materiales, 16 fueron amenazas, 6 fueron intimidación o presión, 4, detención arbitraria, una desaparición, una difamación, perdón, o calumnia, y 5, hostigamiento judicial. Entonces, nos estamos dando cuenta de que en realidad existe este factor. Y otra cosa que menciona el artículo 19 es en dónde la golpeaban. Iban directamente contra su cara. Y Carla justamente hace mención de eso. Ellos iban a atacarme de esta manera, que es en contra de su rostro. Creo que una de las bondades que tiene el reporte del artículo 19 es que te muestra un espectro global, numérico, cuantitativo, de los ataques que reciben los periodistas en nuestro país. Pero hay una segunda parte de testimoniales, donde entramos ya a cuestiones mucho más humanas, de cómo se da la mecánica de agresión contra los periodistas y los casos particulares. Y creo que ahí es donde encaja perfectamente el caso de Carla Silva, porque es una mecánica tan específica por su tendencia a agredir, además, no solamente al reportero, sino a la reportera, a la mujer que está, en este caso, ejerciendo la libertad de expresión. Y ahí es donde se puede especificar y se pueden detectar estos matices. ¿Cuáles son los modus operandi cuando hay una agresión que además de ser contra la libertad de expresión es contra una mujer? Y bueno, esto es de una manera primaria, porque después viene la atención a esa víctima y ahí es donde vemos que Carla Silva todavía sigue siendo marginada de la justicia en su justa dimensión, porque creo que hay un elemento también importante. El caso, si todavía continúa siendo juzgado por las autoridades ministeriales, en este caso los juzgados, por el Poder Judicial, los poderes judiciales, ya lo hicieron la entidad protectora de derechos humanos, ya lo hizo la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato y ellos han visto finalmente, ya han dictaminado que las agresiones que recibió Carla Silva fueron por su ejercicio periodístico. Así es. Y muy a pesar de esto, la justicia se ha quedado prácticamente corta. Así es. Y hay que recordar otras variables del caso de Carla Silva, antes de cerrar esto. Ella menciona, fue como si estuvieran golpeando a otro hombre, como si fuéramos cholo contra cholo, eso es lo que ella menciona. Y también hay un detalle que hace un momento nos recordaba nuestra compañera Verónica Espinosa, corresponsal de proceso, en el que cuando estaban buscando a las personas que pudieran golpearla, estaban buscando que fueran mujeres. Al final se decidió que fueran los inculpados que ya están ahorita detenidos, pero esto también es otro detalle a tomar en cuenta. Y sobre lo que mencionas, sí es importante lo que ocurrió con Carla Silva, en ese sentido de la falta de atención, porque si recordamos hace unos meses también en Zona Franca tuvimos una nota en la que se daba cuenta de que la atención para Carla fue bastante lenta por parte de la Procuraduría de Justicia y lo que le dice a Artículo 19 a la propia Carla es que cuando ella va y quiere interponer su denuncia, le dicen, no, no te vamos a atender, ve y bañate y luego vienes y te atendemos. O sea, primero ve al hospital y ya después vienes. Entonces... Y bueno, y también algún detalle que ella misma reveló en el momento de este caso, fue que no se le atendió hasta el momento en el que dijo que era reportera. Exactamente. Y que eso abre también otra ventana de negligencias de parte de las autoridades ministeriales de nuestro Estado que todavía se vuelve más, vamos, incide mucho más, no solamente en los reporteros, sino en la justicia general para todas las víctimas. Claro, claro. Hay un elemento importante, siguiendo este patrón de omisiones y de simulación del gobierno del Estado, un grupo de periodistas, activistas y organizaciones, hicimos hoy un pronunciamiento al final de la presentación del informe, donde exigimos que autoridades federales profundicen el caso. Consideramos que el artículo 19 plantea que el caso no ha sido abordado de manera plena, integral, no ha sido dimensionado en la gravedad que representa y pedimos expresamente, así en pocas palabras, que la CNDH se pronuncie sobre el caso. Creemos que si bien la Procuraduría de Derechos Humanos hizo una recomendación, no cubre los estándares internacionales, consideramos que la PGR tiene que revisar la formulación que ha hecho sobre el caso, consideramos que el Mecanismo Federal de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas ha fallado en la elaboración del diagnóstico de riesgo y consideramos que efectivamente Carla sigue todavía en cierta condición de vulnerabilidad y de riesgo y creemos que estas instancias federales tienen que seguir, digamos, el llamado que hace el artículo 19 para dimensionar la gravedad del caso. Un elemento también que consideramos es que el Congreso del Estado tiene que legislar para proteger a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, ya ha manifestado su interés así en la segunda mesa de trabajo, han pasado tres semanas y no ha habido una comunicación sobre ese proceso legislativo, consideramos que una vez más este llamado de una organización internacional y este posicionamiento para colocar el caso dentro no solamente de la discusión nacional, sino internacional, debe alertar también a las autoridades locales. Correcto. Hay una cuestión interesante que no me gustaría dejar pasar en el caso de Carla Silva, en este proceso de ir y venir de comunicaciones entre la federación, el Estado, la víctima, las entidades de derechos humanos, que es el conocimiento pleno que tenía la fiscalía, que tenía el gobierno federal completo, incluso la comisión precisamente que existe en la Secretaría de Gobernación para defender la libertad de expresión, no recuerdo el nombre exacto. Es el mecanismo federal. El mecanismo federal, que es par también de una entidad importante que finalmente analiza estos casos, tuvieron una comunicación y un elemento que por ahí yo comentaba con Denise, comentábamos precisamente en este asunto de omisiones del gobierno federal y de la fiscalía propiamente, una comunicación que tuvieron precisamente con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la que prácticamente en esta contestación, en esta información que tuvieron, en este intercambio, motivado por ahí por una solicitud de protección que en este caso no tendría, vamos, no daba cuento, pues ya estaba siendo protegida Carla por las fuerzas de seguridad. Pero salta a la vista que en el mes de octubre el gobierno federal tenía conocimiento pleno de la mecánica de los hechos, de las pesquisas que estaba realizando la Procuraduría General de Justicia del Estado, así como la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato. Prácticamente el gobierno federal describió todo el caso, describió cuáles eran las líneas de investigación, cuáles eran las medidas cauteladas que estaban realizando y aún teniendo conocimiento pleno no se actuó. Dejaron que el proceso legal en Guanajuato, sabiendo que no había una ley específica de protección, siguiera su curso y no atrajeron el caso. Simplemente lo que hicieron fue visto bueno, estamos informados y hasta ahí. Que esta información se le dio a otra organización internacional, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora ya corta, si es. Exactamente. Que es el proceso que sigue. Sí, ahí fue una solicitud de medidas cautelares ante el riesgo de agresión, ante su integridad. Y lo que quedó muy claro es que qué tipo de medidas de protección necesitan los periodistas. ¿Tiene que haber un policía al lado de cada periodista para que haga su cobertura? ¿O tiene que haber una serie de medidas preventivas, integrales, para que se atiendan este tipo de casos? Lo que sí llama la atención en ese entramado, digamos, de comunicaciones, efectivamente, como lo describe Javier, en este rejuego de competencias, es que ninguna autoridad ha dado una respuesta integral. Si bien ha habido alguna acción atomizada, diluida por parte de la justicia o de derechos humanos, no existe realmente una respuesta integral y esa es la gravedad del asunto. Es un llamado urgente para que se haga realmente una respuesta integral y que Carla pueda acceder a la justicia de manera pronta y expedita. Considero que más allá de un mecanismo de protección para los periodistas en general, se trata del cambio de cultura, de una cultura por parte de los servidores públicos. Si estamos viendo que los que más atacan a los reporteros, a los periodistas y a los informadores en general son los políticos, es porque algo les está incomodando, algo les está molestando. Entonces, los que necesitan cambiar de cultura son ellos. Es el sistema político mexicano el que tiene que transformarse para entender que si verdaderamente queremos vivir en una democracia, el ejercicio periodístico libre es necesario. Oportuno tu comentario, porque volviendo del corte vamos a revisar ahora lo que es el contexto nacional. Hay sucesos también importantes, últimos sucesos importantes que analizar, porque precisamente pareciera que estamos en un retroceso a nivel nacional. La cultura política mexicana parece que camina para atrás en lugar de seguir avanzando. En cambio es que ha empujado la misma sociedad para sus mismos gobernados. Regresamos, vamos a unos mensajes, regresamos al segundo bloque de esta mesa de análisis, el informe anual de artículo 19 sobre protección a periodistas y a la libertad de expresión.